¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Bautista y le presento la información más importante de este jueves 12 de enero. Con disciplina, transparencia y sin deuda, el Gobierno de Puebla continuará destinando recursos para fortalecer al campo y favorecer a las y los poblanos en situación de vulnerabilidad, manifestó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al presidir la entrega de apoyos para el sector primario y para el bienestar en el municipio de Libres. El titular del Ejecutivo refrendó que su administración mantiene las visiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del exmandatario Miguel Barbosa de que el dinero público sea para beneficio de la población. En las últimas 24 horas hubo 209 nuevos casos y ninguna defunción a causa del SARS-CoV-2. Actualmente en la entidad hay 46 personas hospitalizadas por coronavirus, de las cuales tres requieren de ventilación mecánica asistida. Aunque la ciudad de Puebla será nombrada oficialmente como capital iberoamericana de la cultura gastronómica, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, anunció que no acudirá a la Feria Internacional de Turismo que se llevará a cabo en España. En la entrevista el Edil explicó que permanecerá en la ciudad para cumplir con su agenda. Sin embargo, aseveró que está muy orgulloso del galardón, una vez que se podrá hacer uso y promoción a nivel mundial de la gastronomía de Puebla. Dos hombres acusados de ser ladrones fueron quemados vivos por parte de pobladores de San Francisco-Mitepec, comunidad perteneciente a la región tlaxcalteca de Españita. Ahora se sabe que eran vecinos de San Martín Texmeluca, municipio de Puebla. Sobre los hechos, se indicó que el pasado martes, en la referida localidad, se trasladó Marco Antonio a bordo de su vehículo de trabajo de la marca Chevrolet tipo AVO de color guinda, que era utilizado como taxi de plataforma. Para más noticias, consulte el portal tribunanoticias.mx.